En una carta, el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga le pidió a los miembros del partido Centro Democrático que sigan trabajando para las elecciones regionales de este año, a pesar de todos los traspíes que ha tenido esta colectividad, incluyendo sus dirigentes. El excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, por medio de una carta, le pidió a los integrantes del partido político Centro Democrático que sigan trabajando pese a los problemas por los que atraviesa el partido. Zuluaga reiteró que el llamado a interrogatorio que emitió la Fiscalía es una clara persecución política en su contra y de sus colaboradores. Estamos pasando por una coyuntura de agudizada persecución política en contra de nuestro partido, en este caso contra mí, mi hijo David y Luis Alfonso Hoyos. Por eso quiero invitarlos a que en este momento difícil para la democracia colombiana y para el Estado de Derecho, renovemos nuestro amor por Colombia. En la carta, Zuluaga aprovechó la ocasión para hacer oposición al proceso de paz, pues este recalcó que para los opositores del gobierno Santos la ley es estricta, pero para los miembros de grupos armados se buscan beneficios. Le pido a Dios que Colombia no caiga en criminalización de la oposición política mientras se promueve todo tipo de beneficios y concesiones para los terroristas que han causado tanto dolor y muerte en nuestro país. El llamado al partido Centro Democrático se da después de que Óscar Iván Zuluaga anunciara que sí asistirá al interrogatorio al que fue citado por parte de la Fiscalía. Hasta el momento se desconoce si el ex asesor espiritual de la campaña también se presente, pues este aparentemente salió del país.